A mí me pasó porque yo también fui a ver a una momia, hay que decirlo así, no es una momia, es una momia, yo fui a ver una momia, la fuimos a ver al museo precolombino, museo de arte precolombino, fuimos cuando estábamos chicos, en el colegio nos llevaron, yo le agradezco a los profesores porque todo paseo siempre era bueno, el problema fue que este museo era tan aburrido, ahora no, ojo porque ahora lo tienen así como bien hermoseado y está como renovado, así que ahora es distinto, pero en ese momento que yo fui era como tan fome y era silencioso y tenía las cosas y te mostraron las cuestiones, pero yo agradezco que la profesora, voy a tomar un poquito de té, acuérdense de tomarse un tecito, una cosa rica mientras estén viendo el programa, disfrútenlo porque esa es la idea, bueno ya estaban, fuimos al museo de arte precolombino, entonces, ¿qué pasó? la profesora le ponía unas ganas, porque yo le agradezco eso, porque a mí todo esto se me quedó grabado, o sea, a mí no se me olvidó más, por el énfasis que ella le ponía, porque ella estaba pero apasionadísima, y nos hablaba y nos decía, niños, y acá estaban los quipus, y los quipus, y los quipus para allá, y los quipus para acá, y los quipus, y se servían para llevar la contabilidad del pueblo, porque los quipus eran maravillosos, los quipus, y los quipus, y los quipus, eran unos cordeles con nudos, entonces ella nos decía, y con estos nudos, nosotros, los pueblos originarios, iban haciendo las contabilidades, y contaban las cosechas, y con estos nudos, ellos contaban a los guerreros, y contaban con los nudos, y nos hablaba de los nudos, y los quipus, porque los nudos eran los quipus, y los quipus, y nos mostraba un quipu que tenía como no sé cuántas hebras, y después nos mostraba lo que tenía más hebras, y puros cordeles con nudos, y nosotros mirando los quipus, así, y de repente la profe nos dijo, pero niños, ustedes saben lo que significa quipu, y nosotros, ¿qué significa nudo? y fue como, y ella lo decía con tanto así, como que había revelado, había hecho una revelación maravillosa, entonces, cuando nos dijo, quipu significa nudo, y nosotros, y decía, ¿cuándo irá a terminar con esto? de los quipus y los quipus, y ojo, que los que estaban encargados de llevar los quipus, y con los nuditos y los quipus, eran los quipus camayoc, entonces nosotros teníamos una mezcolanza aquí, entre los quipus y los quipus camayoc, que eran estos señores, eran bien importantes, y eran los que encargados de llevar los quipus, entonces era un gran honor ser un quipu camayoc. Bueno, yo le agradezco a esa profesora, porque en realidad, sí, gracias a ella, a mí se me, todo esto me quedó grabado, entonces, sí, yo ahora lo puedo contar como anécdota, pero sí, pensándolo bien, como yo me siento una persona honesta, una persona honrada, como tenían que ser estos quipus camayoc, entonces pienso yo que incluso yo ahora podría llegar a estar a cargo a lo mejor de los quipus, y ser quizá el mejor quipu camayoc del Tahuantinsuyo. Perdón. El Tahuantinsuyo, ¿qué era el Tahuantinsuyo? Era el reino, era el imperio, eran las cuatro regiones juntas del imperio. Ay, Dios mío, que no están, vamos a ver el charlo, Lorena Barrio se ríe con mis tonteras. Ay, Dios mío, un chocolate caliente para el frío, sí, muy bien. Bueno, en esa visita que hicimos al museo, no les conté al final que yo vi a la momia, porque me fui con los quipus y los, con los nuditos. Entonces, fuimos al museo, vimos los quipus, importante, se me quedó grabado, pero además estaba la momia, porque la profesora nos dijo, niños, vamos a ver una momia, y nosotros, vamos a ver una momia, y ellos, sí, van a ver una momia, y nosotros, oh, la momia, y el otro me decía, sí, la momia, y estábamos todos esperando la momia. Yo creo que todos nos imaginábamos la momia con vendaje, así como caminando por el museo. Nos imaginábamos una momia egipcia, o más que egipcia, la momia como la mostraban en los dibujos animados, quizás, y todos esperando la momia. Entonces, en la próxima sala viene la momia, viene la momia, viene la momia. Y claro, nos dijeron lo más importante de todo. Ustedes saben que las momias de la cultura chinchorro, las momias chilenas, son las más antiguas del mundo. Entonces, ya con eso, o sea, que te digan que vas a ver a las momias, y además que te digan que son más antiguas que las egipcias. Ustedes saben que las momias egipcias, las momias chinchorros, son como dos mil años más antiguas que las egipcias. O sea, si las egipcias son del año cuatro mil antes de Cristo, esos son del año seis mil, siete mil antes de Cristo. Entonces, claro, son unas cuestiones, estamos hablando siete mil años atrás. Entonces, nueve mil años atrás. Entonces, claro, eran las más antiguas. Entonces, ya vamos a ver a la momia, y más encima son las más antiguas. O sea, nosotros decíamos, deben ser más diabólicas todavía que las egipcias. Y cuando entramos a ver a la momia, cuando entramos a ver a la momia, ¿qué estás tomando? Sí, es que esta historia a mí me hiperventilan, porque en realidad me entretengo mucho, me entretengo mucho haciendo este programa. A mí me encanta hacer este programa para ustedes. Entonces, bueno, entramos a ver a la momia. Y era una cajita. Bueno, estaba la sala, qué sé yo. Y adivinen qué habían puestas las paredes. Habían unos quipos. Entonces, estaba la momia. Era una cajita. Y nosotros la vimos de lejos, una caja como de este porte. O sea, no era una cosa más grande. Y nosotros, ¿y dónde está la momia? Y la profesora nos dice, acerquémonos niños de a poco, de a poco, y vamos a ver a la momia. Y nosotros nos acercamos. ¿Y qué es lo que veo yo? Me encuentro una caja llena de arena y piedrecillas y una piedra así redonda, ploma. Una piedra como planita. Era como una sopaipilla, pero piedra. Gris, ploma. Ahí. Y unos palitos, así tenía unos palitos, unas ramas de árboles, como palitos, picados. Y yo miro esa cuestión. Mi compañero también la vio. Saludo a Cristian López. Y yo miro esa cuestión. Cristian también la ve. Y yo le digo, ¿y dónde está la momia? Y me dice, parece que esa es. Y le digo, no puede ser. Y yo volví a mirar y veía la piedra ploma con esos palitos, esas ramitas, con la arena, las piedras. Eso no puede ser la momia. Me decía, si parece que esa es la momia. Y yo le he preguntado a otro amigo, ¿se robaron la momia? Y todos me decían, no, si parece que eso es la momia. Y nos daba miedo preguntarle a la profe, porque, claro, era como, ella estaba tan, estaba en un éxtasis, estaba como llegando ya al tercer nirvana del museo. Entonces, y ella miraba así, claro, estaba viendo una momia, es la momia chinchorro, la más antigua del mundo. Y nosotros no, yo no veía la momia, porque yo veía una piedra. Entonces, claro, si tú le preguntabas a la profe, la profe estaba que lloraba, pero tú le preguntabas, ¿dónde está la momia? Era como, no, la momia estaba, y era eso, eso era la momia. Porque en realidad, la cultura chinchorro, lo que momificaba, era la cara, el resto del cuerpo, ellos le sacaban la piel, los órganos y todo, y al final lo rellenaban con ramita, y todo eso, después se, como que, pasaba a ser pura tierra. De hecho, yo tengo una foto, de una parecida, pero que está más reconstruida, está más hechita, una momia chinchorro, se la voy a mostrar, porque en este programa, vemos cultura también preincaica. Y vamos a ver la momia chinchorro, miren las cosas que les estoy mostrando. Ya, aquí está. ¿Se fijan que la carita es como una piedra ploma? La otra era igual, pero era la pura carita. Y acá vemos los palitos que yo les decía, porque ellos como que la piel que dejaban del cuerpo, les sacaban todo, dejaban la pura piel, y lo rellenaban con pedazos de rama, con piedras, con hojas, con un montón de cositas. Entonces, al final, esto es la momia. Y esto, señoras y señores, es la momia más antigua del mundo. Y está acá en Chile. Cultura chinchorro. La cultura entretenida. Fíjense. Y eso es lo que yo vi. Yo vi esta pura parte. Era muy parecido. Y tenía esos hoyitos, y esa es la carita. Esos son los ojos, la nariz y la boca. Es lo que queda de la piel de la cara. Entonces, claro, a mí me pasó que para mí fue decepcionante, porque yo esperaba, como les digo, ver una momia. O sea, si ustedes la comparan con la momia peruana, ¿cómo está la momia peruana? Está así. ¿Y cómo está la momia de nosotros? Es como que, no, no, no. Era como fome, pues entonces no, no me gustó. Fue como decepcionante. Ver, de quién no dice expectativa, ver su realidad. Sara no dice, jaja, se fue la momia. Exactamente. En todo caso, portar con lenguaje gestual y corporal ayuda mucho y le da dinámica y mucha atención. Felicidad. Gracias. Bueno, a mí me gusta contar anécdotas, por eso hago programas de anécdotas también. Así es que, bueno, esa fue mi anécdota con la momia. Esa fue mi anécdota con la momia chinchorro. Pero tengo el orgullo de decir que me aprendí de memoria el tema de los quipus, los quipus camayob y el tawantinsuyo. Y, bueno, la cultura chinchorro. Así que, acuérdense, tawantinsuyo significa el imperio de los cuatro, los cuatro reinos unidos. ¿Qué más? Vamos a ver el próximo. Mira, al final me fui por las ramas, me fui por un lado, nada que ver, pero, igual he entretenido contar estas cosillas. A ver, ah, ya, ¿qué nos viene ahora? Viene la Mona Lisa. La Mona Lisa, ¿por qué? Porque... ... ... ...